Música El delegado de Cultura y Deportes de Jutiapanel y Colocho nos da a conocer que están realizando supervisión mensual en los diferentes municipios La realidad es que la actividad que tenemos ahorita es una actividad que nosotros hacemos mes a mes donde viene mi supervisora regional, yo como delegado departamental reunimos a los delegados municipales quienes mensualmente ellos hacen una planificación donde trabajan 20 actividades, de esas 20 actividades el día de hoy pues nosotros venimos a recopilar todos los datos del POA que ellos hacen y sus reportes diarios donde tienen que poner sus evidencias de las diferentes actividades en sus diferentes comunidades de igual manera que en los diferentes municipios de esta cabecera Ellos pues mes a mes tienen que hacer este reporte y nosotros como, yo como delegado departamental y mi supervisora regional de igual manera salimos de municipio en municipio a verificar el trabajo que cada uno de ellos hace, es parte de lo que estamos haciendo ahora es parte del trabajo que el Ministerio de Cultura y Deportes nos pide para evidenciarse del trabajo que se está haciendo ¿Qué tipo de actividades? Ellos pues trabajan, nosotros como pertenecemos prácticamente al Viceministerio de la Recreación y el Deporte se hace solo el trabajo recreativo, no se trabaja el Deporte Federado, únicamente trabajamos la recreación y a través de ello pues ellos trabajan con diferentes programas, trabajan con un programa de niñez un programa de juventud, un programa de adulto, un programa de adulto mayor y de inserción social porque es con la gente que ellos trabajan en las diferentes comunidades Ahorita pues, como usted dice, ya estamos en la recta final, ya estamos en septiembre, vamos a entrar al mes de octubre octubre es un mes especial donde todos los delegados municipales en sus comunidades a veces con el apoyo que tienen también con sus autoridades como son los alcaldes se trabaja especialmente el Día de la Niñez, que es el mes de octubre se le pone bastante énfasis a ese día para poder celebrarle el día a cada uno de ellos años anteriores pues el ministerio, acá hemos tenido en la cabecera una feria recreativa e incluso hay varios municipios que hacen macroactividades como lo es Jalpatagua Jalpatagua es un municipio donde el alcalde apoya bastante, bastante, bastante a este ministerio y agradecidos con él de igual forma porque él lo que es el Día de la Niñez lo celebra en lo grande y de igual manera los demás compañeros lo celebran pero a veces con un poco de dificultad pero es algo que nosotros tomamos énfasis en este mes que viene como lo es el Día de la Niñez ¡Gracias! ¡Gracias!